Pelé. Le prometí a mi padre que ganaría la Copa del Mundo. Me ganaba la vida como limpiabotos para ayudar a mi familia. Jugué fútbol en las calles y años después gané tres mundiales. Hola, soy Pelé y esta es mi historia. Mi nombre verdadero es Edson Arantes Donacimento, ya que mi padre me puso Edson en honor al inventor Thomas Edison. Nací el 23 de octubre de 1940 en la localidad brasileña de Tres Corazones, en el estado de Minas Gerais. Mi padre, Don Diño, había sido jugador atlético mineiro, pero una lesión troncó su carrera. Tras lesionarse, mi padre fue contratado por un club del interior de San Pablo. Allí terminó limpiando baños y pasando apuros económicos. Yo le ayudaba a menudo en esa tarea y también me ganaba la vida como limpiabotas. Cuando era niño, mis amigos y allegados no me conocían como Pelé, sino como Dico. En ese tiempo, mi ídolo era Vilé, portero del Vasco da Gama. Pero yo lo pronunciaba mal diciendo algo así como Pelé, y de ahí me apodaron Pelé, por el que hasta ahora soy conocido mundialmente. Comencé a jugar fútbol como se comienza a jugar fútbol en Brasil, en las calles. Jugaba con mis compañeros de escuela o con mis vecinos. Sin embargo, mi carrera como futbolista profesional comenzó cuando me integré a los juveniles del Club Atlético de Bauru. Fui rechazado por los principales clubes de fútbol brasileños en los comienzos de mi carrera deportiva, hasta que tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956 fiché por el Santos de Sao Paulo. Cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Recuerdo que mi madre era muy reacia que me dedicase al fútbol, porque había sufrido las penurias de mi padre. Así que mi descubridor, Gualdemar de Brito, tuvo que convencerla para que me dejase hacer una prueba para entrar en el Santos. Tenía solo 10 años cuando se disputó la Copa del Mundo de Brasil. Yo creía que Brasil era el mejor equipo de fútbol, y que mi selección iba a ganar el Mundial y sería campeona del mundo. Pero el 16 de julio de 1950 ocurrió un desastre, y la canarinha cayó derrotada 2-1 ante Uruguay, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido era decisivo para definir el campeón mundial, y a Brasil le hubiera bastado solo un empate para llevarse el codiciado trofeo. Estaba en casa con otros jugadores para escuchar el partido, ya que entonces no teníamos tele. Todo era una fiesta. Brasil iba ganando todos los partidos del Mundial de 50. Poníamos la mesa, tenían guitarras, panderetas, para hacer una zamba después del partido. Entonces vi a mi padre llorando. No entendí por qué lloraba, porque siempre me había dicho que los hombres no lloran. Le dije, papá, no llores. Ganaré la Copa del Mundo por ti. No llores. Fiel a mi promesa, solo ocho años después, conseguí la Copa del Mundo en el Mundial de 1958 en Suecia. Gané ese Mundial, y también los de 1962 y 1970. El resto es historia. A lo largo de su carrera, Pelé marcó 1,283 goles. Cuando murió su padre, su mamá le dio a Pelé un kit de limpiabotas que utilizaba de niño. Allí encontró una moneda. Era el primer salario que logró, y su madre lo guardó porque dijo, su hijo trabajó muy duro para lograrlo. Jugó 1,120 partidos con el Santos, y 107 en el New York Cosmos. En el año 2000, fue elegido como mejor futbolista del siglo XX por la FIFA, y en una votación hecha por los ganadores del Balón de Oro. El Comité Olímpico Internacional le otorgó el título del mejor deportista del siglo XX. Comparte esta historia si te gustó, y recuerda, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, y sobre todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Pelé.